Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 11 nos dice, Diles, Dios se deleita mostrando misericordia y perdonando a aquellos que se han despiado. Este versículo 11 del capítulo 33 de Ezequiel está lleno de gracia, lleno de misericordia. Dios no se complace en la muerte del impío. A aquel pueblo Dios le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, volveos, volveos, porque moriréis, oh casa de Israel. En este texto se percibe la pasión de un Dios que nos ama. Volveos, volveos. Es la palabra de Dios para ti. Ezequiel le presentó el mensaje de vida a todos en su tiempo. Siglos después, Cristo llora sobre Jerusalén, declarando que hubiera podido ser salvos si solo hubiesen aceptado sus palabras. Según Mateo capítulo 23, versículo 37. Y más tarde, Simón Pedro insistió sobre la verdad del deseo de Dios de que todos volvieran a él. Cuando escribió, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Queridos amigos, no le podemos echar la culpa a Dios del problema de la muerte del hombre, porque él quiere que todos nos convirtamos y seamos salvos. El hombre puede, el pecador puede arrepentirse. Si no pudiera cambiar, Dios no habría hecho la apelación a los israelitas de que volvieran a él. ¿Por qué volver a Dios? Querido amigo, hay que volver a Dios, porque en Dios está la vida. El texto dice, no quiero la muerte del impío. Dios quiere darte vida. Y la única manera para conseguirla es volviendo a los caminos de Dios. El mensaje de arrepentimiento significa que todos pueden volverse a Dios, porque él ha extendido sus manos hacia ellos. Que Dios te bendiga en este día. Y recuerda, querido amigo, volveos, volveos, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El llamado es amoroso. El llamado es constante. El llamado es verdadero. Hoy la invitación es para que vuelvas, para que vuelvas a los caminos del Señor y te ponga bajo sus alas de amor. En ningún lugar estarás más seguro que a los pies de Cristo Jesús. Jesús, que Dios te bendiga abundantemente. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.